Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a estos diálogos sobre comercio e integración en tiempos de pandemia que vivimos haciendo desde el INTAL todos los jueves. La idea hoy es tener una visión algo distinta a la que veníamos teniendo hasta ahora, que estamos muy enfocados en analizar el proceso de la pandemia y su impacto en la política comercial y la política de integración con una visión muy economista, hablando con Trade Economist en general. Particularmente la semana pasada estuvimos hablando con Mauricio Mezquita Moreira un poco sobre la evolución de los números de comercio y cómo eso iba a cambiar los patrones comerciales en la región y en el mundo. La idea hoy es tener una visión más desde el punto de vista de la política internacional y las relaciones internacionales, sabiendo que de todas maneras el impacto de la pandemia sobre el comercio está siendo, continúa siendo muy muy fuerte. Nosotros el día de ayer sacamos el documento de estimaciones de comercio que de alguna manera repasa los datos del primer trimestre del año y ya se ve que para América Latina y el Caribe la caída es del 3.2%, pero hicimos ya una estimación del mes de abril comparado contra el año anterior con varios países que ya tenemos datos y otros que estimamos y nos da que la caída del mes de abril puede llegar a ser de hasta el 30%. Una caída claramente nunca vista en los últimos, yo diría más que en la última década, o sea, es mucho más fuerte de lo que pasó en el 2018. Con lo cual estamos claramente ante un cambio paradigmático en lo que está pasando en general en las economías, en las sociedades y en particular en los temas de comercio y integración. Entonces, la idea es tratar de ver hoy entonces este fenómeno, estudiarlo desde otra perspectiva y con esta discusión que se está dando sobre si lo que está pasando hoy lo que va a hacer es de alguna manera acelerar los procesos que ya se venían dando en la región y en el mundo o vamos a tener algo completamente nuevo que se va a dar en el nuevo orden internacional. Entonces, creo que un poco a modo de introducción lo que yo diría esta tarde es recordar cómo era el mundo en los temas que nosotros tratamos antes de la pandemia, ¿no? Porque no es que estábamos en el mejor de los mundos, sino que había muchas tensiones generales en términos comerciales en términos de política internacional en todo el mundo, ¿no? Si uno lo ve a nivel global, teníamos la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que tenía distintos niveles de recrudecimiento a través del tiempo y que se reflejaba en la faceta comercial, pero también teníamos su impacto en la cuestión tecnológica y en la cuestión financiera. En términos de integración, lo que era el paradigma de la integración, sobre todo para América Latina, que mirábamos todo el tiempo de cerca, era la Unión Europea y la Unión Europea venía pasando el proceso, ya había culminado el proceso del Brexit, o sea, la salida de Inglaterra del proceso, y había ciertas tensiones proteccionistas, particularmente en algunos de los países, como el caso de Cataluña o el crecimiento de la derecha en Francia. Y en términos de reglas multilaterales, teníamos la OMC que ya estaba en un proceso de cierto, no diría desprestigio, pero sí cierto, letargo con el órgano de solución de controversias que en la práctica no estaba operativo. Si llegamos a América Latina, la integración en la región tampoco pasaba a sus mejores momentos, la Alianza del Pacífico, que había sido una de las iniciativas más dinámicas en la región, con la subida del opresorador al gobierno, y cierto cambio en las perspectivas de las relaciones internacionales de México, hicieron que también entraran en un proceso de menor dinamismo. El Mercosur que había mostrado, que mostró cierto dinamismo, particularmente en las negociaciones con la Unión Europea, luego de 20 años se culminaron esas negociaciones, pero claramente la agenda interna del Mercosur todavía tenía mucho para avanzar. La comunidad andina y el CARICOM también, eran regiones que no tenían un dinamismo muy fuerte. Tal vez Centroamérica era la región que sí había logrado encaminar su proceso de integración de forma más afianzada, con iniciativas que iban más allá de lo comercial, iniciativas en términos de integración energética, transporte, facilitación comercial y demás. Pero entonces, esas tensiones a nivel global repercutían en no mucho dinamismo a nivel de los acuerdos subregionales en la región. Y cuando uno iba adentro de los países, tampoco teníamos sociedades tranquilas. O sea, si se recuerdan, algo que pasaba hasta hace muy poco, pero que hoy no lo vemos tan cercano, teníamos unas sociedades muy enojadas. O sea, teníamos el caso de las revueltas en Chile, la gran manifestación que se había dado en Colombia, reclamando bienes públicos sociales, más oportunidades, mejor distribución del ingreso. Habíamos tenido, habíamos visto problemas fuertes institucionales en Ecuador y también en Perú. Es decir que la sociedad claramente estaba convulsionada. Y al mismo tiempo, uno de los temas que para mí particularmente me resultan más preocupantes era que se veía una cierta, una creciente insatisfacción con el funcionamiento de la democracia. Nosotros en el INTAL tenemos una relación muy cercana de trabajo con la corporación Latino Barómetro y uno ahí veía que en las últimas mediciones del Latino Barómetro, siete de cada diez latinoamericanos estaban descontentos en cómo funcionaba la democracia en sus países. Y no era una cuestión solo del funcionamiento de la democracia, sino también descontentos con los liderazgos que se tenían en la región. Ocho de cada diez personas contestaban que los líderes políticos que tenían no los representaban y que estaban gobernando para una minoría. O sea que había también a nivel de cada uno de los países cierto descontento. Entonces, en este escenario cayó la pandemia. Cayó la pandemia que claramente va a ser un antes y un después de esto. Y bueno, la idea hoy es tratar de indagar, como decía al principio, cómo desde el punto de vista de las distintas correlaciones de fuerzas, de las cuestiones más estratégicas a nivel internacional, podemos analizar el escenario que se nos viene. Entonces, para eso tenemos a Julieta Selikovich. Como pueden ver ahí en la placa, Julieta es doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario en la República Argentina. También es investigadora del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica en la Universidad de Rosario y en otras universidades de Argentina. Así que, Julieta, mil gracias por tomarte el tiempo de charlar hoy con nosotros sobre estos temas. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto compartir la tarde con vosotros. Bueno, mil gracias de nuevo. Y bueno, yendo ya a lo que nos convoca, quería empezar referenciando un artículo que escribiste hace unos tres meses, en abril, donde en ese artículo un poco planteabas un poco la introducción que hice. O sea, esta idea de que el COVID, cuando uno lo ve desde el punto de vista de las relaciones internacionales, uno lo que puede decir es que, de alguna manera, va a acelerar las fuerzas preexistentes que había la pandemia en el nuevo orden internacional, donde el mundo ya experimentaba una serie de crisis. Crisis que podían acentuarse o podían revertirse. Depende cómo fuera el impacto de la pandemia. Y esas crisis eran crisis en términos de gobernanza global, en términos del avance de la globalización y también, esto último que decía, sobre las democracias liberales. Entonces, ustedes en ese artículo planteaban tres escenarios. Uno donde la crisis actuaba como un shock positivo, revalorizaba las acciones de cooperación multilateral y de alguna manera lográbamos tener soluciones globales a estos problemas que claramente son problemas globales. Algo así como una aproximación al 2008 y el G20 respondiendo de forma coordinada. Un segundo escenario donde la cooperación, donde era, si querés, un escenario intermedio, donde la cooperación, donde había cierta ausencia de cooperación y el mundo se dirigía a profundizar estas tendencias de las que hablábamos antes, con cierta tendencia hacia la regionalización y la fragmentación. Y un tercer escenario donde se proyectaba una vertiginosa aceleración de los cambios globales y una agudización fuerte en los conflictos que ya estaban preexistentes. Entonces, ya pasaron tres meses de eso, ¿sí? Eso lo escribieron en abril, estamos en junio, ¿cómo lo ves ahora, digamos? ¿Cómo ves, cuál de los tres creés que va a ser el escenario más factible que vamos a tener y un poco cómo creés que va a ser el contexto internacional hacia adelante? Bueno, lo escribimos con Ejen Atis, que es también colega de la Universidad Nacional de Tosario y lo revisamos y salió publicado de hecho ayer en un libro del Centro de Investigaciones de Política y Economía Internacional de la Universidad, el CITEI, y está en el repositorio como para ahondar un poco. Lo que planteábamos allí era la vinculación entre jugando con la pandemia al ritmo de reproducción de la pandemia, el R y las transformaciones del sistema internacional. Y lo que tomamos allí eran cuatro variables que vos mencionabas que tenían que ver con la polaridad del sistema internacional, en particular la vinculación entre las potencias, la crisis de la gobernanza global entendida a partir de la prevalencia o vigencia de las instituciones del orden liberal internacional, la dinámica de los mercados en la globalización y la crisis de la democracia. Y ahí habíamos armado estos tres escenarios que recuperabas vos y bueno, ¿dónde estamos hoy? Creo que estamos en un 2,5. Una de las particularidades del trabajo es que no necesariamente esas cuatro variables que configuran cada escenario se tenían que mover a la vez. Y entonces por eso digo que estamos en un 2,5. ¿Qué es lo que lo que de la situación actual tiene que ver con la relación entre los potencias? Y nada de esto es a partir de la pandemia, sino que, como mencionabas en la introducción, estamos en una crisis dentro de la crisis. El mundo ya venía o el orden internacional con una serie de procesos de transformación y en ese marco, en el mes de diciembre, enero, comienza a expandirse el virus en China y hemos declarado la pandemia. Y pone respuesta del sistema internacional ante este desafío. Entonces, 2,5 barra 3. ¿Qué significa? En términos de la relación entre potencias, lo que hemos visto es el avance al escenario más pesimista. sobre todo a partir de las últimas semanas con la politización del asunto Hong Kong y las manifestaciones contra la violencia en los Estados Unidos y la discriminación racial han puesto de manifiesto como para las potencias hoy la agenda externa fundamentalmente de Estados Unidos y China la agenda externa está leída desde una perspectiva doméstica y hay una alta interés en la confrontación la cooperación está muy reducida a cuestiones de nicho porque hay una interdependencia cuál es el tema clave del sistema financiero en la relación entre las potencias pero hoy nos quedan muy pocas áreas donde podamos identificar esferas de cooperación el conflicto es permanente y la lógica de ese conflicto tiene mucho que ver con la lectura doméstica entonces polarizar rivalizar con China para Trump es funcional para su electorado y entonces a China nos hace esperar mecanismos de cooperación más que los que sean imprescindibles para el mantenimiento de los propios intereses de la economía norteamericana esto nos lleva a plantear y aquí me muevo al escenario dos esto es no soy tan pesimista creo que ahí juega el elemento de inercia que tienen las instituciones internacionales lo que vemos es muy claro una crisis en la provisión de bienes públicos que son o como juegan los bienes públicos en la construcción de los regímenes es necesario que exista un incentivo para la creación de instituciones para el mantenimiento de la organización mundial de comercio es necesario que se invierta en términos de políticas en términos económicos en términos de prestigio en el funcionamiento del sistema multilateral de comercio ¿cuál es la situación? Estados Unidos es el país que aún conserva la capacidad para proveer por sí solo esos incentivos para los bienes públicos si quisiera el problema es que no quiere y China si bien intenta tener esbozos de buscar esos liderazgos tampoco le funciona tan bien tenemos crisis en las vinculaciones por la ruta de la seda y los temas de préstamos entre o toma de créditos en el marco de la ruta de la seda donde se ve limitaciones y liderazgo tampoco logra tomar la aposta en las instituciones internacionales y bien cada vez tiene mayor involucración pero tampoco alcanza y entonces no hay nadie que provea esos bienes públicos globales eso nos deja una globalización perdón una gobernanza global que no funciona que como está hoy no funciona pero que no tiene capacidad de reciclarse pero como no emerge nada nuevo en tanto no emerge nada nuevo es lo que hay esto es sabemos o imaginamos formas mejores de ordenar las relaciones comerciales internacionales dentro del OMC es lo que hay no hay ninguna opción que rivalice a ese orden no funciona pero no rivaliza y eso es una situación de estancamiento que genera disrupciones permanentes y esto nos vamos entonces a la globalización cómo funcionan los mercados decía esto es un 2.5 los mercados son un 2 un 1.9 ¿qué es lo que creo acá? creo que si tenemos las instituciones correctamente lo que tenemos es un incremento en los niveles de riesgo que se suman o al que viene a ocupar lugar además la pandemia con la disrupción en las cadenas de valor en los procesos de suministro en los mercados se les suma riesgo político y nacional esto es la confrontación entre Estados Unidos y China y la crisis de gobernación global podían suceder sin la pandemia la pandemia empujó a que esto pase pero las causas por detrás de eso no tienen que ver con la pandemia entonces ¿qué pasa con los mercados o cuál es mi lectura en esta globalización si la relación entre Estados Unidos y China estaba en un R3 de alta conflictividad gobernanza en un 2 los mercados yo creo que es un 1.9 porque hay una alta versión a riesgo pero la capacidad de resiliencia es muy baja podemos tener y estamos teniendo algunos casos de riesgo y la capacidad del Estado para proveer las garantías para esos procesos generar los incentivos fiscales y cómo las empresas siguen teniendo que orientar sus acciones por la rentabilidad entonces la ruptura de las cadenas globales de valor y la relocalización de inversiones como rasgo y la robotización como otro elemento que incorpora la lógica de los mercados en los cambios en producción y comercialización tienen aceleran su cambio a partir de la pandemia y de estas disrupciones políticas y de gobernanza pero hay un elemento de sistema que todavía mantiene inercia que es cuál es la capacidad concreta de relocalizar esas inversiones efectivamente de los estados de generar esos paquetes de incentivos y para la atracción de inversiones podemos identificar Japón Unión Europea India Estados Unidos disputando por la atracción de inversiones pero son paquetes de incentivos que no cubre un porcentaje sustantivo de inversiones directas que plantean atraer y donde los mercados siguen teniendo necesariamente un entramado productivo que es regional por lo menos lo que sí vemos es en la parte de mercados como elemento distinto vinculado a la gobernanza es que de la mano de estos paquetes de incentivos y la búsqueda de re-shoring quizás si hay un cambio en que el producto internacional no tiene el nivel la noción de fronteras muy fuerte la noción del estímulo al comprenacional los subsidios y el acompañamiento a la empresa nacional cambian esta perspectiva y quizás un elemento que es importante para pensar en cómo se orientan las relaciones comerciales internacionales o cómo las imaginamos es qué pasa con la vigencia del principio de trato nacional hasta qué punto se mantiene este elemento que era nodal del orden del GAC y la OMC respecto de la democracia es aquí hacer un único catalogar la salud de las democracias en el mundo es complejo porque lo que podemos identificar en el trabajo que hicimos con Esteban Actis y lo que hoy estoy sumándole en la actualización aquí es un escenario que es disparo no todas las democracias están igual de saludables si vemos que a partir de la pandemia hay un fortalecimiento del Estado y que parte de ese fortalecimiento del Estado ha ido a costa de libertades individuales pero creo que es muy temprano todavía en estos poquitos meses para ver sustantiva de la institucionalidad democrática y entonces en ese juego de escenario creo que las democracias quedan en un R1 el contagio o el efecto del COVID sobre la crisis de la democracia no ha sido tan profundo como si en otro orden super super interesante Julieta y se me ocurren un montón de cosas para preguntarte pero arranco por la parte más si querés más multilateral ¿no? yo me encantó mucho esto de no es que me encantó porque sea bueno pero sí para contextualizarlo esta idea de que esto es una crisis dentro de la crisis ¿no? muchas veces tendemos a pensar enfocarnos más en la pandemia diciendo uy esto es un problema y cuando salgamos de esto rebotamos en B bueno pero hay que acordarse de dónde venimos ¿no? o sea no veníamos del mejor de los mundos con lo cual creo que ayuda para contextualizarlo y para tratar de ver cómo hacemos del problema una oportunidad ¿no? o sea nosotros a nivel por ahí más micro estamos viendo que en algunas regiones por ejemplo cuestiones de facilitación comercial que llevábamos mucho tiempo que no la podíamos empujar bueno esto terminó siendo una buena oportunidad para poder empujarlas y los gobiernos son más permeables a ese tipo de cosas aunque no necesariamente eso se da a nivel agregado pero te quería preguntar un poco sobre la OMC ¿no? o sea cómo ves esta idea de que vos decías bueno no emerge nada nuevo entonces estamos acostumbrados a la OMC y seguimos funcionando ahí que hay cierto letargo con ese proceso entonces un poco lo que me nace ahí es ¿y qué deberían hacer? o sea ¿crees que hay algo superador a eso? o deberíamos enfocarnos más en fortalecer la OMC y seguir hacia adelante ¿no? esa es como una primera reacción bien yo creo que la OMC es como un rol central la cooperación multilateral para las relaciones comerciales internacionales tiene una función definitiva en reducir la incertidumbre es un organismo internacional que permite a los estados encontrarse genera cierta capacidad o cierta transparencia en las políticas comerciales permite existe comercio existen fricciones en las fronteras el comercio el mismo modo que genera vinculación entre los países esa vinculación genera fricciones cuando el comercio se vuelve más global se vuelve más complejo se vuelve más diverso la fricción es incrementar y la necesidad de el multilateralismo creo que es central sobre todo pensándolo desde donde estamos digo desde Argentina país en desarrollo donde ningún esquema resulta superador al multilateral el problema es la OMC es necesaria absolutamente la OMC es posible y aquí empiezan más problemas la organización mundial de comercio venía atravesando una crisis sustantiva que arrancaba con la parálisis de la ronda de hoja la ronda de negociaciones que iniciaba en 2001 que algunos la declararon muerta en 2015 otros la declararon muerta en 2017 en realidad no funcionaba desde el año 2005 en la conferencia ministerial de Hong Kong fue la última vez que la dinámica negociadora que venía arrastrándose desde el GAR de grandes rondas funcionó como tal del 2005 en adelante fue una gran agonía de esa dinámica de negociación y la OMC teniendo que replantearse a sus miembros cómo funciona un foro multilateral con 169 miembros para resolver las negociaciones en políticas comerciales que son más sensibles y más complejas pero a la OMC a esto se le sumó una serie de otros problemas adicionales mencionaba el bloqueo del órgano de apelaciones que dejó al órgano de solución de controversias sin este agregado que le daba un peso vinculante y jurídico muy importante que se había incorporado al momento de crear la OMC y con problemas que los miembros denuncian vinculados a la capacidad de las notificaciones de la OMC tiene estos problemas pero también tiene un elemento importante sigue siendo el principal instrumento para brindar transparencia y los países en su mayoría siguen cumpliendo con las notificaciones entonces desde ese lado la OMC sigue brindando certidumbre el problema es que caiga en la completa irrelevancia porque solo brinda certidumbre sobre aquellos acuerdos que cubren entonces creo que el ejercicio es imaginar cuáles son las formas de multilateralismo posible empezar a esbozar cuáles son las dinámicas multilaterales que quizás no sean universales o que quizás tengan un mayor grado de flexibilidad porque cuál es el bloqueo hoy cualquier acuerdo actual según el marco normativo y político del OMC debería incluir a la totalidad de los miembros en la totalidad de los compromisos y todos los compromisos además tienen un alto nivel de enforcement a partir del mecanismo de solución de controversia entonces eso limitó la capacidad de negociación porque deja poco espacio a las zonas grises si vos negocias un acuerdo que tiene muchas zonas grises tiene zonas con varias flexibilidades a través del mecanismo de solución de diferencias de armado de apelaciones lo que estaba viendo es un avance por la vía jurídica de una terminología que los miembros quizás no se habían querido dar como tal al obligar a todos los miembros a ser parte frenar las posibilidades de negociación y se incorpora un elemento adicional que no estaba en el periodo del GAP que es la diversidad en los modelos de desarrollo entonces quizás pensar cuáles son los elementos de las relaciones comerciales internacionales que sí o sí requieren ese anclaje más multilateral universal y cuáles pueden tener cierto grado de flexibilidad y vos decías facilitación de comercio creo que facilitación de comercio es un tema donde la OMC hoy tiene mucho para decir y creo que aparecen dos en el panorama que van a ser el test case de el multilateralismo en el escenario próximo uno es comercio electrónico y probablemente se amplía incluir los impuestos al comercio a productos digitales que hoy está muy con el foco muy puesto por parte de Trump y discutiéndose en la OCDE pero que es muy probable que algunos miembros intenten vincularlo a las negociaciones de comercio electrónico porque en realidad que es comercio o hay comercio política comercial es casi todo y el otro tema muy importante inmediato y eso sí en el marco de crisis de pandemia es el de las patentes farmacéuticas y cómo se pone en vigencia esta enmienda que se hizo del acuerdo de APIC para que sea compatible con la salud pública entonces aquí va a ser central en la búsqueda de la vacuna para el COVID o los medicamentos para tratarla Ok y me quedé pensando en esto que decías de que no emerge nada nuevo y me vino a la mente el tema del TPP ¿no? el TPP en algunos países o sea mucha gente pensaba que era algo así como una alternativa a la OMC ¿no? todo aquello que uno no pudiera avanzar en la OMC por la dificultad para negociar nuevas cosas y un poco lo que vos describías uno podía ir a ese club más chico que tenía más costos de entrada si querés pero que te daba más flexibilidades y podías avanzar en otros temas ahí el hecho de que Estados Unidos hace eso y de alguna manera ves que deslegitima ese proceso o sea que ya no es tan atractivo como una solución intermedia entre la cuestión de normas globales a través de la OMC y esta solución que por ahí es subóptima si querés en términos de alcance pero que te permitía más flexibilidad el tema de los acuerdos mega regionales cuando emergen como tendencia parecía un problema para la OMC como volvía al mecanismo relevante el problema es qué pasa cuando estos mecanismos o los acuerdos de negociación no tienen la masa crítica pierden masa crítica al perder actores centrales no es solo Estados Unidos tenemos también muy reciente el caso de India con el RCEP donde por ejemplo está poniendo algunas medidas o algunas salvedades en el sentido de que si India salió quizás hay que negociar algunos paquetes nuevos en la agenda ¿cuál es el problema? hay dos elementos que me gustaría plantear sobre las medidas regionales uno que es la gente que impulsa o el conjunto de fuerzas que impulsan el avance normativo de liberalización profunda en los términos que lo planteaba Alwin como regionalismo del siglo XXI o que lo revisita también Rodri que en un trabajo de 2018 para qué son los acuerdos de libre comercio lo que vemos es que hay una coalición de intereses que cree e impulsa la necesidad de avanzar en la liberalización normativa profunda en las regulaciones para el comercio que está muy vinculada a solideran las garantías que las empresas necesitan para funcionar en las cadenas globales de valor y en ese marco la tendencia sigue sin mirar rápidamente tenemos que la Unión Europea a reto ahora tiene negociaciones lo que no tenemos son los esquemas mega regionales del TPP porque las negociaciones están cuál es la capacidad de avanzarlas en esquemas que sean más que bilaterales o minilaterales el problema es que las negociaciones al ser cada vez más profundas abarcan temas muy sensibles donde los paquetes como todo único no funcionan obligan a unicar en modelos de desarrollo en políticas sensibles donde los países no están tan dispuestos a ceder y los paquetes que hacen el trade para que todo el mundo quede conforme no se dan de manera sencilla y muy probablemente no se den inclusive el acuerdo que es bilateral o minilaterales con Canadá el CETA que es el acuerdo más profundo tuvo muchísimos problemas en la etapa los acuerdos medio regionales tienen un elemento que nos muestra que hay unas fuerzas de intereses que impulsan y que mantienen esto y que incluso en contexto de pandemia se siguen negociando ahí hay un efecto de inercia hay algo para investigar y es muy novedoso podríamos cesear los hipótesis actúan por inercia o actúan porque se sostiene la creencia de que el mundo va a seguir siendo así eso hay interés o la práctica diplomática de que ya se hayan lanzado la otra cuestión es que las mega regionales no son la panacea no se negocian más fácil ni son ni tienen las mismas garantías y hay un costo mucho más alto de defección que en los acuerdos multilaterales ok interesante ahora una cosa que me recuerdan es que está abierto el chat el que quiera mandar preguntas de hecho hay varias que ahora te voy a empezar a pasar ahora hablamos de las reglas multilaterales fuimos al nivel un poco más chico de los mega acuerdos y ahora vamos a un círculo más corto todavía que es el de regionalismo ¿cómo cómo ves el tema este la hipótesis de que ante lo que pasó ante la pandemia y demás los países van a sobre todo los países más desarrollados van a tener cierta tendencia a la autosuficiencia ¿no? o sea tratar de cerrarse algo más regionalmente tratando de asegurar su cadena de suministros de bienes esenciales lo estamos viendo en cuestiones de seguridad alimentaria y demás y tal vez tenga una chance más el regionalismo que esto que veníamos haciendo de avanzar más en mega acuerdos o en la cuestión más multilateral entonces y eso está muy emparentado con lo que hablaba de las cadenas de valor ¿no? o sea esta idea de que tal vez dejemos de tener un impulso tan fuerte a las cadenas globales de valor y vayamos más a cadenas regionales de valor donde el regionalismo ahí tiene un rol más fuerte para jugar ¿no? en términos de generar reglas reglas claras generar políticas complementarias para que las cadenas funcionen desde la infraestructura hasta la cuestión más soft de la facilitación comercial la armonización de normas etcétera ahí ¿cómo estás viendo el avance en este escenario que venís describiendo si hay o no una chance para que avancemos en ese plano el ámbito más regional y sobre todo cómo lo ves en América Latina teniendo en cuenta que como decía al principio no es que venimos de la panacea sino que los acuerdos subregionales que teníamos en la región tampoco estaban muy dinámicos bien yo creo que el rey no tiene en este escenario un papel de jugar muy fuerte y miramos la atención de un incremento en incertidumbre y la versión de riesgo como respuesta la región te brinda mayores garantías que jugar en el esquema global o al menos una posibilidad de diversificar los riesgos globales quizás la estrategia con mayor capacidad de resiliencia es dividir en varios tableros pero en esa región sea en el near shoring o en la diversificación en distintos tableros la región siempre gana como opción atractiva y esto además se le suman dos elementos uno es la noción de frontera algo que la pandemia puso de vuelta en el escenario es el fortalecer la frontera la frontera física y entonces cuando tenés una frontera física importante tu vínculo importante es con tu vecino y entonces la región como vecindad en términos de mercados en términos de logística y en términos de sanidad de salud de contagios la frontera tiene una noción importante y tu vecino es importante en este esquema y las regiones tienen un elemento importante para jugar otro elemento a considerar allí tiene que ver con los marcos comunes y la capacidad de respuesta comunes en una trayectoria que las regiones en general ya tienen entonces si es la posibilidad de un momento de fortalecimiento y la región además por fuera de la disputa entre potencias esto es en OMC hasta que en gran parte la disputa entre Estados Unidos y China sobre el trato especial diferenciado y Estados Unidos contra la práctica de China como China se sigue definiendo que el primero de los países en desarrollo y Estados Unidos cuestionando el trato especial diferenciado hasta que eso no es un problema la OMC no va a tener capacidad de cuesta novedosa porque eso bloquea todo pero las regiones sí pueden tener una capacidad de respuesta y darle más agilidad sobre todo a temas puntuales que hacen al comercio de los próximos años inmediatos ahora la región de América Latina en ello tiene muchísimo para ganar hay un dato que es sustantivo que es comparar las canastas comerciales de los países de América Latina entre la región o quizás México es un caso aparte Sudamérica las canastas comerciales de los países sudamericanos hacia los socios sudamericanos y las canastas comerciales extra las canastas hacia la región tienen mucho mayor nivel de agregación de valor y la posibilidad de generar enabonamientos productivos el problema es que no tenemos ni de infraestructura ni los vínculos la afinidad de vínculos políticos actual para hacerlo la región no ha tenido una respuesta común hacia la pandemia no ha tenido un posicionamiento común en los organismos internacionales específicamente de la OMC no ha podido aunar una posición no es que no lo haya hecho antes de la pandemia tampoco pero la región en eso está desaprovechando posibilidades y si hubiese mecanismos hubo una reunión de la CELAP volver esto más intensivo en cómo la región podría volverse mucho más estratégica dentro de las políticas exteriores y económicas de los países sería ganancias tanto en términos de políticas públicas como en términos de ganancias individuales para mercados y empresas ahora ¿cuán probable es que eso hoy? está sin micrófono Pablo perdón perdón ahí se escucha este te hago un par una consulta que te hizo mucha gente hay muchas preguntas sobre un tema que vos conoces bien y que has escrito bastante que es el tema del Mercosur entonces en este ámbito subregional que venimos hablando te hago una pregunta en tres aspectos ¿no? que es lo que más están resaltando o sea ¿cómo ves en el Mercosur en el escenario post pandemia? sobre todo en lo relacionado al acuerdo Unión Europea Mercosur si ves que eso va a avanzar o no en todo lo que tiene que ver con el arancel externo común o sea toda esta iniciativa que había muy impulsada por Brasil de de bajar el arancel externo común y después ¿cómo estás viendo la situación la posición de Argentina ¿no? con estos back and forth que hubo respecto a las negociaciones nuevas negociaciones Bien el Mercosur atraviesa un momento crítico crítico porque se suman dos elementos negativos hay una reducción en la interdependencia en términos comerciales entonces el comercio intra Mercosur se redujo y se redujo además de manera simétrica se redujo esa Mercosur es mucho menos importante siempre lo fue para Brasil que para el resto de los miembros pero esa simetría se acentuó y en general es menos importante para todos hay menor interdependencia económica que eso se le suma un segundo elemento que antes no estaba sobre la mesa y que se incorpora con la convergencia temporal entre Bolsonaro y Fernández que es la altísima asimetría ideológica entonces el Mercosur hoy no resulta un mecanismo efectivo para orientar los mercados ni resulta un mecanismo demasiado aceitado para las relaciones entre los países por estos elementos que uno tiene sustento más estructural y el otro es coyuntural la instancia ideológica es coyuntural cambian los gobiernos cambian la instancia ideológica el problema es que el Mercosur tiene una baja institucionalización las instituciones las instituciones son intergubernamentales dependen fuertemente del presidencialismo y además hay una baja internalización normativa los acuerdos o tratados y compromisos que se firman muy pocos están ratificados ese escenario súper complejo del Mercosur se agrega la pandemia que cambia las prioridades de diferente manera porque dadas las divergencias ideológicas cada uno de los países de los gobiernos a cada uno de los países leyó la pandemia en claves distintas y esto hizo que las estrategias de política exterior y de política económica divergieran aún más y en eso están estas tres agendas que mencioné Mercosur Unión Europea Mercosur Unión Europea sigue en el proceso de revisión legal en principio esto está más complicado del lado europeo que del lado Mercosur las políticas de los gobiernos nacionales del Mercosur todas apuntan a cumplir lo acordado en este sentido someterlos a acuerdos firmarlos y someterlos a ratificación sobre todo por que en caso de divergencia entre los países esto es es muy claro que el gobierno de Bolsonaro y manteniendo a Guedes como ministro de Economía tiene un interés en avanzar en la firma y ratificación de ese acuerdo y si eso se hiciera para Argentina los costos por el mercado brasileño se que Argentina tiene que avanzar por temas económicos o por temas políticos con este acuerdo con Mercosur y con la Unión Europea ahora bien el problema en realidad hoy está al lado europeo y muy probablemente eso sí está al lado europeo un tiempo para finalizar la revisión legal que la Comisión Europea encuentre el momento indicado para enviarlo al Consejo para su la firma por parte del Consejo Europeo y el proceso de ratificación y esto hoy en Europa está complicado con lo cual no sería un problema urgente del Mercosur pero sí un problema que está bajo la alfombra y que el Mercosur necesita resolver cuál es la orientación de su agenda externa y en esto lo que aconteció a finales de abril donde estuvo este ida y vuelta a Argentina respecto a qué quería hacer con la agenda externa del Mercosur y esta externa discusión sobre la flexibilización del Mercosur los países del Mercosur negocian mejor si negocian juntos su capacidad de negociación su poder de mercado no es la misma si son una zona de libre comercio o si negocian individualmente el hecho de constituir un unión aduan y de negociar de manera conjunta cambia la capacidad de negociación y no es lo mismo que lo que va a exigir Corea del Sur si Argentina está o no está sobre la mesa y eso todos lo saben entonces todos buscan los países miembros disputan llevar el Mercosur a su estrategia de instalación internacional preferida pero hay un interés para preservar el bloque ahí Argentina no se termina de entender cuál fue la naturaleza de seguir vuelta si fue un malentendido diplomático si hubo un juego de malas intenciones entre los comunicados de Paraguay y el ida y vuelta pero en definitiva Argentina seguiría participando en las negociaciones con en la cabeza algún esquema de flexibilidad sensibilidad que todos no siempre debería estar todos los países no deberían negociar algo en lo cual no están conformes de que eso sea favorable para sus economías y desarrollo con lo cual hay un elemento a analizar de cuál es en realidad la estrategia de desarrollo y instalación internacional y el otro es el del arancel externo común para el ministro de Brasil la reducción sustantiva del arancel externo común es una medida que es una bandera que busca en su política económica la apertura esto responde a los cambios en la economía brasilera en la economía política brasilera cuáles son los sectores que tienen poder dentro los sectores económicos que tienen poder dentro del Estado y cuáles son sus preferencias allí hubo un cambio muy importante y lo que era el bloque de San Pablo más proteccionista y que más proclive hacia la región del Mercosur y ha erosionado sus capacidades de incidencia en la política pública y esto lleva a que Brasil tome este tema pero luego que lo haga además bandera sin ecuano ¿está mal revisar el arancel externo común? no, no está mal el problema es cuando las divergencias son tan grandes la propuesta de Brasil está muy alejada de cualquier propuesta de revisión que pudieran tener otras en particular Argentina para Uruguay y Paraguay como sus lógicas de comercio son distintas el impacto es renta entonces la situación del Mercosur hoy es muy complicada el problema es que la agenda interna no se limita solo al arancel externo común pero el arancel externo común está bloqueándolo todo no habría negociación posible de otros temas sin arancel externo común desde la posición de Brasil ¿cuál para mí es la clave? fortalecer las interdependencias económicas comerciales esto es generar incentivos para que ese comercio intra-Mercosur crezca y crezca además por fuera del sector automotriz que no dependa solo del sector automotriz que hoy atraviese una situación de crisis particular y entonces si atamos la relación bilateral solo a una cadena de valores complicados apostar a generar esos intereses esas interdependencias para que sean más favorables a un proceso de Mercosur que de todos modos no es solo un proceso económico es sobre todo un proceso político de generación de paz en la región ya no te gastes sin micrófono en realidad pensé que lo estaba poniendo y lo estaba sacando interesante lo que decís es que el arancel externo común si bien no o sea que no es lo único pero sí que está bloqueando el proceso pero que creo que en eso coincidimos que claramente hay que revisarlo o sea después está la discusión de hasta dónde uno va pero simplemente es sincerarlo por ejemplo de que no es común o sea hoy por hoy si uno ve las perforaciones que tiene claramente hay que hacer algo con eso para poder ver cómo funciona había hecho el año pasado un un control sobre las posiciones arancelarias declaradas en la OMC y en la mitad de los capítulos las posiciones los niveles arancelarios declarados en la OMC como aplicados diferían pero esas diferencias tenían un promedio menor al 2% los aranceles son distintos hoy los aplicados no hay un arancel externo común es muy difícil ver un arancel externo común pero las divergencias hoy no son tales el problema es hasta dónde y después lo de la Unión Europea Mercosur también lo que pasó hoy con el voto del Parlamento en Holanda en contra del acuerdo y demás está bueno ponerlo en contexto lo que decías que el acuerdo no solo tiene problemas de nuestro lado sino también del otro lado y hay que ver cómo este tema de la pandemia y cierto recrudecimiento de las políticas proteccionistas no juegan en contra del lado europeo pero ahora para no pasarnos demasiado del tiempo hablamos de la cuestión multilateral de los medios de acuerdos de la cuestión regional y vamos a los países te parece y ahí quería referenciar un poco un estudio que hiciste súper interesante que publicamos en el INTAL sobre la anatomía de las instituciones de la política comercial donde ahí revisaste súper exhaustivamente muchos países de cómo era el diseño institucional de la política comercial en cada uno de los países y quería si podías contarnos un poco cuáles son las características más importantes que encontraste o sea qué es lo más lo más relevante ahí y sobre todo ahora con la pandemia qué cuestiones son aún más importantes un poco pensando como en recomendaciones para el policymaker que está diseñando su política comercial como ¿qué cosas le dirías que tienen que mirar con particular énfasis? Bien en este estudio lo que habíamos hecho era un mapeo de los diseños de política comercial de seis países o seis territorios porque ya uno de ellos era la Unión Aguanera como Unión Europea como territorio aguanero y eran los institucionales para la política comercial y un elemento que surge de todos ellos es que todos habían tenido todos estos pasos eran la India Estados Unidos Canadá Sudáfrica y la Unión Europea todos habían tenido que adaptar sus diseños de política comercial para los cambios de comercio en el siglo XXI entonces veíamos que ante un comercio que era cada vez más complejo los diseños institucionales respondían si tuviese que puntualizar en algunos aspectos que me parecen como lecciones o elementos para tomar de ese estudio para la toma de decisión actual uno era que los mecanismos que mejor funcionaban se apoyan en el acceso a la información y en las capacidades de análisis esto es en la política comercial para que funcione mejor los procesos de toma de decisión y la participación y además era importante que la información fluyera que los interlocutores que se sientan en la mesa tuviesen las herramientas y las capacidades de análisis necesarias con lo cual toma mucha importancia cualquier política que apunte a la transparencia en la política comercial a la generación de instancias de diálogo en sus distintas variantes de participación o consulta y a la inversión en la generación de capacidades de hecho habíamos encontrado en el caso de la India donde India había invertido en generar capacidades en su sociedad civil información información transparencia capacidad analítica como punto que es transversal a cualquier modelo de sus áreas porque acá teníamos modelos presidencialistas modelos parlamentarios desarrollados y menos desarrollados y un elemento central era ese información y capacidades analíticas como elemento transversal otro elemento importante era el rol de los legislativos y esto vinculaba a los tratados de comercio como mencionamos acá los agendos negarregionales y esta agenda acá es más profunda las agendas que es más profunda interpelan a los legislativos desde otro lugar de aquel que se pensó cuando se hicieron las instituciones y eso llevó a proceso de reglamentación respecto de cómo se vincula el poder ejecutivo con el legislativo en qué instancias el legislativo aparece y empiezan a mt reglamentaciones respecto a la realización de estudios de impacto públicos que son enviados a los legislativos a la sociedad civil y al legislativo muchas más instancias que los modelos que son mayoritarios en nuestra región esto es un legislativo mucho más fortalecido y otro elemento que podemos señalar de este estudio es que además la política al ser más compleja es cada vez más específica de cada vez más agencias dentro de los estados que tocan la política comercial entonces no observamos una tendencia a la centralización de la política comercial sino que la política comercial era trabajada por varias agencias institucionales pero lo que era central era el mecanismo de coordinación de las políticas para darles coherencia y cohesión en el tiempo y estos mecanismos de coordinación en los casos que eran valorados como positivos eran mecanismos de coordinación que eran formales que estaban institucionalizados además existían mecanismos informales y mecanismos de redes reticulares entre relaciones personales o interagencias vinculadas a culturas burocráticas y era ese funcionamiento era ponderado como positivo tenía que ver con un elemento de la formalización de este mecanismo de coordinación si yo estuviese en el contexto de pandemia decirle a algún decisor que tenga estos elementos a su alcance iría en ese orden según cada país en realidad pero creo que el primero es información y capacidades analíticas porque en el contexto de pandemia la recuperación de la capacidad de adaptación de la residencia de los distintos sectores y eso pero la intervención es necesaria información que se impure de manera abierta y capacidades analíticas tanto de parte de los gobiernos en la toma de decisión cámaras sectoriales y las mismas empresas y ahí pondría el foco no no te escucho no está sin sonido ahí me escuchas este ya no nos pasamos un poco de tiempo si nos va hace un ratito quería hacer una pregunta más este pero también quería agradecerle mucho a toda la gente la verdad que hay un montón de preguntas sobre temas sobre todo de Mercosur y mucho sobre la comunidad andina el acceso de Ecuador a la AP y bueno cómo viene el proceso de negociación en la comunidad andina vamos a tener una de las próximos diálogos a ser específicos sobre el tema de la comunidad andina pero les agradecemos mucho a toda la gente de esos países que nos está acompañando quería terminar con una pregunta que es súper sencilla pero que nos está haciendo mucha gente que es la guerra comercial China Estados Unidos y Biden y Trump como un poco la pregunta que hay varias de la gente es dado el contexto este que escribiste dada la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos si ves que puede haber un cambio sustancial ya sea que gane Biden o que gane Trump en Estados Unidos y en esos escenarios ¿qué puede cambiar para América Latina? es una pregunta sencilla no creo que haya ningún cambio re fácil ni que pudiéramos hacer una charla exclusiva sobre eso no creo que haya ningún cambio sustancial en términos de que los elementos que hay tres cuestiones a señalar uno que la política comercial está altamente politizada entonces la política comercial forma parte de las agendas electorales y es políticamente sensible la segunda es que la política comercial de alguna manera se securitizó se volvió agarró una jerga militar entonces hablamos de la guerra comercial hablamos de amigo enemigo en la lógica del comercio cuando esto no era así pero en la lógica entre Estados Unidos y China esto adquirió esas dos modalidades es altamente politizada y además tiene una carga de lógica de securitización y en ese marco tenemos además que estaba por detrás de la guerra comercial la disputa por las tecnologías y la balanza comercial norteamericana vinculada a esa disputa de tecnología y la cuestión de empleo empleo y flujo de inversión ninguno de esos elementos cambia sino que se acentúa en el contexto de pandemia y muy difícilmente vemos un cambio sustancial teníamos el acuerdo fase 1 que parece es una eternidad pero se había firmado sobre fin de año y ha entrado en vigor supuestamente en febrero que esto después se demoró pero el acuerdo fase 1 brindaba un paraguas pero no resolvía nada de las cuestiones de fondo en relación entre Estados Unidos y China la pregunta es ¿cuánto de esto puede cambiar si gana Biden en vez de Trump? Poco quizás veamos alguna pequeña tendencia a mayor cooperación o reducir la intensidad en el conflicto en el sentido de que aparenta tener un discurso que es más conciliador pero no creo que esto cambie de manera sustantiva Ok Súper Súper bueno Julieta Te agradecemos muchísimo con toda la charla La verdad que creo que es muy interesante esta idea de la crisis dentro de la crisis o sea de que lo que tenemos más allá de lo que está pasando con la pandemia esto es un proceso que tenemos que estudiar creo que es muy bueno que repasamos todos los niveles multilateral mega acuerdo regional y a nivel de país creo que ahí nos quedaron buenas reflexiones y de cómo avanzar para adelante creo que es súper interesante poder contrastar cómo veníamos analizando estos procesos desde el punto de vista más si querés más desde el punto de vista económico donde nosotros los economistas tendemos a pensar ok esto es un shock exógeno de acá para adelante es un quiebre y de acá va a ser todo distinto y hay que pensar un pantrón diferente está bueno verlo como lo ven ustedes que es más un proceso donde tal vez actúen las tendencias y creo que eso demuestra que que este tipo de cosas hay que verla de forma interdisciplinaria la EPI la EPI la economía política internacional nos plantea este vínculo entre la ley político y económico que es imprescindible para entender estos procesos totalmente así que bueno bueno Julieta mil gracias por el tiempo sabemos que tuviste que cambiar tus clases para poder estar así que le pedimos disculpas a tus alumnos también y muchísimas gracias por todo gracias Pablo y gracias a toda la gente además por el interés buenísimo y mil gracias a la gente que está conectada y nos vemos el jueves que viene gracias chau 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 chau